La Fama TV, hasta debajo de las piedras compa, Bárbaro Pela ¿De qué se recuerda? ¿Cuántas cosas recuérdate? ¿Cuántas cosas? Exactamente Bueno compañeros, buenos hermanos ¿Oye? Estás viendo La Fama TV ¿Te diste cuenta? Suscríbete, somos La Fama TV Panamá Pero Tema de caballeros, tenemos un tema Que quizás Los paupos lo pueden pasar en cualquier época del año A cualquier hora Llegar a acuerdos, hacer cosas Sin que usted queda comprometido En lo absoluto Muy bien Nos vamos entonces a vivir esa historia En un tema que fue parte del repertorio de Lucho de Seda Junto con Marcelino Guerra Y los Erectos Aquí está la canción titulada Sin compromiso Sin compromiso Música Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y lo acercaste así No es justo que ahora pretendas No es justo que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasi no me ocasiona No me ocasionen problemas Nada deben de exigir Música Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y lo aceptaste así Con gusto que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Y me siento feliz ¡Deje de eso pa' mañana! ¡Deje de eso pa' mañana! ¡Deje de eso pa' mañana! Reconozco que en tu entrega Sacrificaste tu amor Pero cambió en tu entrega En tu hielo de mi amor No hay gusto que ahora pretendas Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Sígueme haciendo feliz ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor Debería que era casado mi vida, nada debe de seguir morena linda Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir, cumplir, cumplir Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor Sin compromiso mujer, se ha iniciado nuestro amor No te sientas despreciada, sígueme siendo feliz, feliz, feliz A ti con la misa mujer, se ha iniciado nuestro amor A ti con la misa mujer, se ha iniciado nuestro amor Vaya fóforo, vaya barra roja Vaya tímido Vaya fóforo No te sientas despreciada, sígueme siendo feliz, 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 feliz Vaya fóforo Roderick López Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Te advertí que era casado, y lo aceptaste así Fue justo que ahora pretendas, que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres, dame ocasiones, problemas, siguen siendo feliz Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Y lo aceptaste así Reconozco que en tu entrega, sacrificaste tu honor Pero a cambio de tu entrega, te enseñe lo que es amor No es justo que ahora pretendas, que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres, dame ocasiones, problemas, sígueme siendo feliz Estás viendo La Fama TV ¿Te diste cuenta? Suscríbete Somos La Fama TV Panamá Música 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 Si compromiso mujer, se inició nuestro amor Si compromiso mujer, se inició nuestro amor Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir, cumplir, cumplir Si compromiso mujer, se inició nuestro amor Si compromiso mujer, se inició nuestro amor No te sientas despreciada, sígueme siendo feliz, feliz, feliz Si compromiso mujer, si compromiso mujer, se inició nuestro amor 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 Música 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 Está tocando mi lanche a los timbales, carajo Es pretty engañado Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Ya perdí que era casado mi vida, madre debe de chiquir, morena linda Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Ya perdí que era casado mi vida, madre debe de chiquir, morena linda Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir, cumplir, cumplir Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor No te sienta despreciada, sígueme siendo feliz, feliz, feliz Si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Sin compromiso mujer, si compromiso mujer, se inicia nuestro amor Fósforo 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 Fósforo